Hola que tal mi querido cinefilo y cinefila bienvenido a un video más, yo soy Miguel Ventura y en esta ocasión les voy a platicar mi opinión sobre la película El Cielo Esperará, una cinta que se ha tornado un tanto controversial por el tema que maneja, sin embargo antes de pasar a darles mi opinión los invito a que se suscriban a mi canal para que semana a semana tengan las notificaciones de los videos que voy subiendo y que me dejen en los comentarios aquellas películas de las cuales les gustaría que les diera mi opinión. Esta película fue dirigida por Marie Castiel y está protagonizada por Naomi Emergay y Noemi Merlat, la película nos narra la historia de jóvenes franceses que son reclutados por grupos extremistas que buscan generar terrorismo en diferentes ciudades y como es que a través de las redes sociales buscan enamorar a diferentes chicas para posteriormente hacerlas involucrarse con su grupo terrorista. Voy a comentar relatando lo bueno de esta película con un punto que me gustó bastante que se me hizo sumamente interesante y bien trabajado en la cinta que es el juego de la narrativa o la historia de los personajes. Tiene una historia convergente de tal manera que pese a que nos van mostrando diferentes elementos de cada uno de los personajes principales durante la película, cada uno de ellos va a aterrizar en un punto culminante o en un punto clave en el cual el desarrollo de la historia pues va a tener mayor fuerza o mayor intensidad. En una película en la que tenemos diferentes elementos de historia sucediendo al mismo tiempo es importante cuidar muchos detalles para mostrar en la pantalla y precisamente la película toma muy en cuenta este elemento y no repite secuencias y no permite que la historia de los personajes o que nosotros como espectadores nos perdamos durante la historia de toda la película. Otro aspecto importante es la temática que maneja la película de hecho tiene un tema que es sumamente intrigante y que durante toda la cinta nos mantiene como muy a la expectativa de lo que está sucediendo y genera este ambiente de emoción porque es un tema delicado. Es un tema que habla acerca del terrorismo, que habla acerca de los atentados y que involucra a los jóvenes de manera directa y su interacción que tienen con el mundo digital y como esto los va arrastrando a tener un contacto directo con estos grupos que son sumamente peligrosos. Es una película que nos muestra la dinámica que muchos jóvenes pueden vivir hoy en día en cualquiera de nuestras ciudades y que le da un tratamiento especial a la temática dentro de la película haciéndolo resaltar en una circunstancia compleja para los personajes. Me gustó mucho también como la cinta juega bastante bien con la postproducción, tiene algunos detallitos y algunos elementos de edición de video que son bastante atractivos. Durante la película muestra algunas escenas donde los personajes interactúan de forma directa con algunos videos que están viendo, pero lo interesante está en que te hacen sentir como si tu espectador fueras el mismo personaje. Y a través de la pantalla estamos viendo este video con el que interactúan, rompiendo de forma directa esta cuarta pared con la que muchas películas logran atrapar a sus espectadores. Acompañado de estas escenas de postproducción que les comento, también tiene algunos efectos de sonido y tiene una muy buena sonorización a lo largo de la película. Juega bastante bien con la interpretación de los personajes, con los efectos de sonido, así como también se juega con la postproducción mostrándonos elementos gráficos y elementos visuales, la sonorización o los efectos especiales que van acompañando estos videos y las secuencias de toda la película son bastante adecuados. Existe una escena a la mitad de la película donde uno de los personajes interactúa con su instrumento musical, mostrándonos una escena bastante bella y que además de sumarle esta cuestión estética, también le genera intensidad a la película porque los efectos de sonido mantienen al espectador emocionado. Por otro lado, como aspecto negativo de la cinta, iba a ser muy complicado que al tener una cinta con un tema tan delicado o que debe de tener un tratamiento tan sensible por la temática que maneja, por los jóvenes que involucra, por que involucra algunos aspectos de religión, si iba a ser muy complicado que tuviéramos todo eso en control sin caer en la exageración. Y ese fue el problema de esta cinta, que por algunos momentos o en algunas escenas parecía que la historia de los personajes ya no te estaba mostrando una circunstancia o una dinámica de todos los días o una dinámica real en este contexto, sino que ya te estaba mostrando una historia completamente de ficción y que parecía que realmente son cosas que no suceden. Cuando en realidad la película se ve desde un inicio que tiene el objetivo de darnos esta reflexión de lo que le está sucediendo a jóvenes del mundo y de lo que está sucediendo con el terrorismo y de qué manera nosotros podemos ayudar a los jóvenes. Entonces ese fue el único detalle negativo en el sentido de que sí pudieron haberle sacado más provecho a este tipo de historias, pudieron haber explotado mejor los personajes, los podrían haber presentado de una manera más adecuada, de tal manera que justificáramos bien todo lo que les iba a suceder. Ya para terminar, sí es una película que les recomendaría que vieran, sin embargo sí hubo varios elementos que pudieron haber mejorado para que esta fuera una cinta mucho mejor. Por todos estos elementos que yo les estoy comentando, es que a esta película le doy una calificación de 7 sobre 10. Cinefilos, hasta aquí mi opinión sobre la película El cielo esperada. Déjenme sus comentarios de qué les pareció a ustedes esta película o de qué cinta les gustaría que diera mi opinión. Por favor regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal para que semana a semana les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Yo soy Miguel Ventura y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!